Hola, mi nombre es Mario Godínez, soy chef en el restaurante Bistro San en Antigua, Guatemala. Ser chef es una pasión que se tiene que llevar muy dentro y es lo mejor que hay en el mundo. Esta cocina funciona como una sinfonía, con la música que produce de los utensilios en acción. Este chef es el director de tan singular orquesta. Junto a otros cocineros al ritmo ideal preparan platillos exquisitos y su especialidad es hacerlo todo delicioso. Empecé en el mundo de la cocina hace nueve años, estudié en el INTECAP en la zona 5, dos años hice prácticas en Santo Domingo y pues en el restaurante ya llevo alrededor de siete años. Y en ese tiempo pues me han dado la oportunidad de salir a otros países y conocer nuevas culturas, nuevas personas, lo cual es muy gratificante en este medio. La libertad para crear le abrió una puerta gastronómica en Europa, pues mañana, 6 de septiembre, viaja a Dinamarca para hacer una pasantía en un restaurante muy especial. Un lugar que es el sueño de más de un chef. Noma es el restaurante donde este chef trabajará durante 13 semanas. Este fue nombrado por The Restaurant Magazine como el mejor del mundo en el año 2010, 2011, 2012 y 2014. La comida nórdica es la especialidad que él logrará aprender allá y en su regreso a Guatemala los pondrá en práctica solamente que con ingredientes locales para así poder innovar sus recetas. Su fuerte son los productos naturales, o sea, la naturaleza. Ellos salen a recoger sus propios ingredientes, salen a las playas a recoger algas y trabajan con todo lo que es así a su alrededor, producto 80% local y el 20% es de los alrededores de Dinamarca. Mario siente un profundo respeto por el arte de cocinar que le nació desde muy pequeño, pues su cuarto estaba al lado de la cocina y recuerda muy bien cuando su abuelita preparaba los alimentos. Ahora, a sus 29 años, sabe que nunca se termina de aprender y que el sabor más exótico se puede enlazar con la simpleza. Con el tiempo, pues, él iba aprendiendo muchas técnicas, muchas culturas, gastronómicamente hablando y no tengo una en especial, en específico, acá en el restaurante trabajamos comida francesa, pero con el tiempo hemos ido incluyendo sabores asiáticos, mediterráneos e incluso guatemaltecos. Gracias. 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 Gracias.